Constanza Nevato, Álvaro Ochoa, Silvestre Washinger, Antonella Rodríguez, Lucas Ramírez, Ailén Colla, Emiliano, Manueles, Marina Luna, Pablo Messina, Melanie Sosa, Matías, Lerésma. Y ahora para, Mauri, parame la música, porque acá se viene algo, es la primera vez que lo hacemos. Nos pidieron un tema en la última pareja, no vamos a decir los nombres porque cuando entes lo vamos a decir, pero tienen que bailar este tema que vamos a poner ahora. Es un tema para mover, y quiero que bailen los chicos de cuarto, cuarta y de cuarto, sexta, esta canción. Que la gente de sus lugares, manda a Mauri a ver. Entra con este tema que la rompe toda. De Mariana. Juan, Capelino, Juan, Capelino, y Diego, Velázquez, Dani, no bailan, dale. Vamos a juntar todos ahí, en el medio, nos apuchamos todos, por favor. Ahí que está nuestro fotógrafo. Cuánto es la pareja. Hagan una ronda, señor, una ronda, ¿verdad? Hagan una ronda, completen la ronda todos. Porque ahí está, comete la ronda. Tienen que tirar los nombres para la vida. No, 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 no. A la cuenta de tres, los nombres para la vida, el primero es de 17. A la una, a la dos, diez. Son caminas para allá. Mi cabrón está ahí, y si me quedó así, y a la mano, ¿Qué es lo que pasa? No. Dígame el oso y la nombramos de acá. ¿Cómo? Nos presentamos nosotros. ¿Los presentan ustedes? A ver, ponle el aplauso, entonces dale. Nos presentan ustedes, a ver, ¿cómo están? Camina, adelante. Darte el aplauso, dale. Ahí está. Gracias por hacerme la segunda. El aplauso, dale. ¡Gracias!